Muy buenas tardes compañeros, compañeras, quiero agradecerles que a pesar de ser entre semana, día laboral, tardecita, galurosa, estén aquí reunidas con nosotros todas las personas. De verdad muchísimas gracias, muchísimas gracias en especial a nuestros anfitriones Gaby y Fernando, de verdad muchísimas gracias por el esfuerzo, muchísimas gracias a mis compañeros, a Margarita García, diputada federal, a Noé Doroteo, diputado local, a mi amigo y bueno a Ramón, compañero diputado local de Veracruz. Voy a estar con ellos en unos días más en Jalapa y en el puerto y en Coatzacoalcos, también les di tarea fuerte para unos días y a mi amigo y compañero Benjamín Robles Montoya, diputado federal también y a todas las compañeras, compañeros que nos acompañan. A ver, voy a hacer una consulta en frío, aunque aquí hace un chingo de calor, qué frío va a hacer, no se vale orientar el voto, tienen que votar calladitos, calladitas, levanten la mano los que estén de acuerdo, que sea el compañero presidente López Obrador quien decida quién sea su sucesor. Eh, dije que no induzcan el voto, cabrones. Levanten la mano quienes crean que debe ser el pueblo el que decida al sucesor del compañero presidente López Obrador. Ahí está. Así va a ser, así va a ser y hago esta consulta porque los medios y hay compañeros y compañeras que no quieren creer que va a ser el pueblo el que decir. Pero va a ser la gente. Es cierto que la cópula, le digo yo, la cópula es hacer el amor. La cúpula ya mandó todos sus mensajes. Ya dijo quién quiere que sea el relevo. Pero ese mensaje no está llegando al corazón del pueblo. La gente dice, fíjate que no. Yo estoy pensando en otra persona. Y yo veo sin ninguna arrogancia como a los lugares a donde voy la gente me recibe con muchísimo cariño, con muchísimo entusiasmo, con muchísimo respaldo. Yo se los agradezco de corazón. Se los agradezco de verdad porque sí se va a necesitar que empujemos para lograr la coordinación nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación. Sí se va a requerir que todo mundo se active, que no nos confiemos, que estos poco más de dos meses, así como se los pidió Benjamín, no digan, sí, ya fuimos al mitin, estuvo a toda madre la asamblea informativa y ya. No, 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 que nos pongamos a convencer a vecinos, a familiares, amigos, porque miren, la disparidad, yo no tengo ni un espectacular, ni uno, ni voy a tener, ni los quiero, ni los necesito, porque lo que yo les estoy pidiendo es que en su puerta, en su ventana, pongan una cartulina que digan Noronías Puebla, así a Manit, así como las que traen ahí, con eso nos damos por bien servidos, me dijo un compañero ayer por la mañana, mi ventana, esto es espectacular, Noronía, ahí está ya la cartulina Noronías Puebla. Entonces yo les pido que nos ayuden con eso, habrá quien diga y eso para qué, a ver, si en dos meses el país está lleno de ese respaldo, pues está claro a quién está apoyando la gente, pero si queremos que nos adivinen el pensamiento, si queremos que las cosas se resuelvan solas, ya sabemos las hijas y los hijos del pueblo que eso no sucede, ya sabemos lo duro que tenemos que trabajar siempre para lograr que las cosas se hagan realidad, aquí Gaby me pidió algo que para mí no es un compromiso, es algo que tenemos que hacer realidad, nosotros es inaceptable, es inaceptable que los niños y las niñas trabajen en nuestra patria y en el mundo, muchas de ustedes, muchos de ustedes han trabajado desde niños, desde niñas, pues son chingaderas, eso no debe seguir sucediendo en el país, los niños deben jugar, deben ir a la escuela, deben ser felices, deben alimentarse en las escuelas públicas del país, no una lechita pedorra y una galleta, no, no, bien, su frutita, su chilaquile, su huevito, sus tamalitos, su vaso de leche, que no estén haciendo visco a la hora de la clase, porque tengan hambre, no, que estén bien alimentados, tenemos que lograr que todo mundo coma tres veces al día en nuestra patria, que nadie pase hambre, si es necesario construir comedores populares en todos los rincones de la patria, hay que hacerlos para que nadie pase hambre, nosotros tenemos que lograr que nadie sufra por carencias económicas, como dice la canción, el dinero no es la vida, es tan solo vanidad, pero necesitamos que la gente no sufra por necesidades, tenemos que erradicar el racismo, toda forma de discriminación y el racismo en especial, hoy estuvimos en la mañana en Guelatao de Juárez, ante San Pablo, Guelatao, fíjense, para los racistas, tengan para que aprendan, el más grande presidente que ha tenido la patria se llama Benito Juárez García, un indígena zapoteco, que justo ayer se cumplieron ciento cincuenta y seis años del fusilamiento de Maximiliano, que se lo buscó y se lo ganó a pulso, yo no estoy a favor de la pena de muerte, pero en el siglo XIX eso era necesario, porque miren, por un lado, lo he contado muchas veces, pero no he dicho su contraparte, Juárez nació pobre, nació indígena, quedó huérfano muy pequeño, a los once años hablaba su lengua, el zapoteco, no hablaba español, no sabía leer ni escribir, se le perdió un borrego y seguro se lo iban a madrear y mejor se fue a Oaxaca, fue migrante, como muchos oaxaqueños y oaxaqueñas. Hoy en Tuxtepec, qué difícil es que un joven, que una joven estudie derecho, imagínense en el siglo XIX, imagínense viviendo en San Pablo, Guelatá, y ese niño y joven después estudió derecho, ay cabrón, y se tituló, hizo su tesis y no copió con uno que conocemos, y luego se hizo regidor de Oaxaca, luego se hizo diputado local, luego gobernador, ay cabrón, estaba fuerte ese hombre, presidente de la corte, es el único presidente indígena que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se elegían los presidentes de la corte, no como ahora, que son unos zanfones, que son la Suprema Corte de Injusticia, hay que hacer otro poder judicial porque está corrompido, es corrupto, no hay justicia para el pueblo. Luego presidente de la república, y luego los tatarabuelitos del PRI, del PAN y del PRD, fueron por Napoleón III, a decirle que no nos sabíamos gobernar, que mandaran un príncipe extranjero y mandaron a Maximiliano, que era alto, rubio, ojo azul, barbado, dicen que guapo a mí, si me gustaran los hombres no me parecería guapo, pero cada quien en sus gustos. Y Juárez, indígena, zapoteco, aquel había nacido entre pañales de seda, en la monarquía, mandado a gobernar solo por su nacimiento, preparado en Europa. ¿Y quién ganó? El hijo del pueblo, el indígena, en zapoteco. Después de dos años y medio logró restaurar la república, y lo logró porque Juárez era un hombre muy tenaz, muy firme, muy patriota, muy honesto, muy comprometido, pero no solo lo logró por eso, lo logró porque lo acompañaba el líder más importante que tiene nuestra patria, el pueblo de México, politizado, consciente, que había tomado las armas para expulsar al usurpador y liberar a la patria. Se dice fácil, pero ¿cuántos años aguantamos de la tiranía de los gobiernos de la derecha? ¿Cuántos años aguantamos discriminación, abuso, atropellos, represiones, saqueo, barbarie? Hoy se le exige al compañero presidente que como si fuera mago con un abrir y cerrar de ojos resolviera los dramas de la patria. Y el compañero presidente ha hecho todo lo que se comprometió a hacer. Ha servido con pasión, con honestidad, con compromiso y con entrega a nuestro pueblo y lo sigue haciendo. Por eso merece todo nuestro respaldo. Por eso no solo es un honor estar con Obrador, sino es un honor luchar con Obrador y que sea nuestro líder y además el compañero presidente de la República. Lo vamos a seguir defendiendo con todo. Y vamos a seguir defendiendo su obra, porque es la obra colectiva del pueblo politizado y consciente de nuestra patria. Nosotros tenemos que lograr que no se haga negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo. Y le tengo muy malas noticias a la derecha. Este pueblo ya despertó. Este pueblo ya se levantó. Este pueblo que ellos desprecian, racistas y clasistas como son, piensan que por su color de piel son superiores. Y hay otros como el comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón, enojosa que en mi espejo tiene el cabrón porque se cree sueco. No se ha visto. Y andan pensando que por tu color de piel vales menos a poco. Cuando llegas a votar te dicen eres moreno, vales medio voto, espera que llegue otro moreno. A este pálido le toca un voto y a este albino como es muy blanco le tocan dos votos. No, todas y todos igual. Yo les digo 96% del pueblo somos morenos, somos morenas, veámonos. No me refiero al partido, al movimiento. Me refiero al color de piel, aunque también ya vamos para allá. Y todavía alguno te dice, pero yo soy moreno, claro. Por eso, mamón, eres moreno. ¿Qué importa si eres más claro o menos claro? No tiene ninguna relevancia. Valemos lo mismo. Y tampoco vale más la gente por su dinero. Cuando Carlos Slim llega a votar, nadie le dice, ingeniero, qué chingones, usted tiene 90 mil millones de dólares, agarre 300 votos. No, un voto. La mujer más pobre de Tuxtepec. Un voto. El hombre más humilde de Tuxtepec. Un voto. Compañero presidente que es un gigante, que es un chingón, que es un hombre excepcional. Un voto. No somos el PRI. Todas y todos valemos lo mismo. Tenemos el mismo peso en las decisiones políticas del país. Por eso es la hora del pueblo. Por eso es la hora de la gente. Y por eso la derecha no va a regresar nunca más al gobierno de nuestra patria. Por eso están tan tensos y por eso están tan atentos a nuestro proceso de determinación del coordinador nacional. Porque saben que quien gane va a encabezar a nuestro movimiento y a los destinos de la patria. Y será una responsabilidad muy honrosa, muy importante. Yo aquí reitero, le tengo respeto y aprecio a mis otros compañeros y compañeras que también aspiran. Pero el compañero, el hombre más de izquierda, el más comprometido, el surgido del corazón del pueblo, perdón que lo diga, pero ese soy yo. Así está de claro. Y esa es la razón de por qué estoy pidiendo que hagamos una hazaña colectiva. Que volvamos a demostrar con claridad al compañero presidente, no lo dejaban pasar. Nos hicieron fraude en 2006. Nos hicieron fraude en 2012. Le dio un infarto que casi lo mata en 2013. Y veanlo dónde está el cabrón. Qué tenacidad. Qué fuerza de voluntad. Pero también qué tenacidad el pueblo. Y lo que comentaba hoy, para ir terminando, yo he recorrido el país muchas veces. No es la primera, no será la última. Pase lo que pase, no será la última. Yo he dicho que gane o no gane, voy a apoyar a quien quede al frente. Para mí la unidad es fundamental. La unidad del pueblo, la unidad del movimiento, la unidad de los partidos del movimiento. Es mucho más importante la transformación del país que cualquier aspiración personal. Por importante que sea. Y eso lo tengo absolutamente claro. Y ya dije que además, yo sé que voy a ganar. Pero si no ganárame, yo me voy a la venta de libros afuera de mi casa. O en el Noroña Busque. Ya ven que voy a presentar de mañana en ocho una librería rodante. Que va a andar por todo el país conmigo. Vamos a andar vendiendo libros. Hoy íbamos a vender libros, pero se nos acabaron, cabrón. Nos mató el éxito en Oaxaca, capital ayer. Entonces. Pero ahí vamos a estar recorriendo. Y entonces yo aquí hago el compromiso. Yo voy a hacer política del lado del pueblo hasta el último seguro, segundo de mi vida, con cargo o sin cargo. Como lo he hecho siempre. Pero les comentaba yo que en los recorridos por el país estaba la gente muy desesperada en Coatzacoalcos. Para ser preciso, un compañero pidió el micrófono y me dijo la desobediencia civil, estás equivocado. El único camino que queda es el de las armas. Hay que levantarnos en armas. Y les dije yo, cabrones, no se levantan temprano que se van a levantar en armas. Es pura retórica, pura demagogia, pura terapia. La fuerza del pueblo no es la violencia. La fuerza del pueblo es su número, su unidad y su organización para la lucha. Es muy importante, y con esto termino, que quede claro que ningún presidente puede cambiar las cosas. Quien las cambia es el pueblo, con su organización, con su conciencia, con su voz, con su participación. Si el pueblo no forma sindicatos democráticos, si no forma organizaciones campesinas, organizaciones de mujeres, de la diversidad, de jóvenes, de empresarios, de artesanos, de artistas, de maestros, de profesionistas, de todo el abanico, organizaciones democráticas que impulsen, tenemos que hacer otra constitución o una reforma, hacer otro poder judicial, recuperar los derechos laborales del pueblo surgidos de la revolución, antigüedad, aguinaldo, pensión, vacaciones, jubilación, reparto de utilidades, tantas cosas que tenemos que hacer, pero solo van a ser posibles si el pueblo se sigue en movimiento, si el pueblo avanza en politización, si el pueblo alza la voz para cambiar las cosas con mayor velocidad y con mayor profundidad. Así es que, compañeras, compañeros, es la hora del pueblo, es la hora de la gente y es la hora de las hijas y los hijos del pueblo. Hay que decidir nosotros y dejar a un lado esas prácticas que nos hacen, que nos pasan por encima y que luego nos estamos lamentando. Hoy es el momento, hoy es la oportunidad, hoy es el tiempo de que el pueblo tome todas las decisiones que corresponden a la patria. Así es que, compañeras, compañeros, yo tengo confianza en el pueblo. Al pueblo le pido su respaldo. En el pueblo confío, al pueblo sirvo y en el pueblo me amparo y que venga el diluvio, porque vamos a hacer cambios muy importantes en beneficio de nuestro pueblo y en beneficio de nuestra patria. Por supuesto, continuando toda la tarea que ha hecho el compañero presidente López Obrador. Larga vida al pueblo de Tuxtepec, larga vida al pueblo de Oaxaca, larga vida al pueblo de México y larga vida a nuestro movimiento por lograr independencia y soberanía plena a esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Reciban un abrazo, compañeras, compañeros, de verdad, muy agradecido. Terminamos estos dos días de recorrido por Oaxaca. Estoy muy agradecido con mis compañeros, compañeras del Partido del Trabajo que centralmente han sacado adelante esta tarea, pero recordemos que vamos a por un movimiento mucho más amplio, inclusive mucho más amplio que los partidos de la coalición. La unidad es fundamental y muchísimas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos esta tarde aquí en Tuxtepec. Reciban un abrazo.